Alexander con el número 7, Peña Gustavo con el número 10, Peña Rafael con el número 14, Ramírez Adrián, Curiela Cristo con el número 1, Curiela Giovanni con el número 0 y Tomás Quesquernos. Conociendo el equipo de la gran SBC, Ávila Kevi con el número 4, Gonzalo Roberto con el número 10, Hermosillo Isidro con el número 8, Herrera José en la frontera con el número 1, Herrera Juan con el 14, Ivana Noé con el 17, Ramos Armando con el 9, Rojas Francisco con el número 6, Vargas Alexis con el número 5, Zamora Arón con el número 11, esperamos a sellar el señor justicia para dar inicio a esta gran final aquí en la ciudad de Mesquitejas. L zeros de la Barbabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que se viene rápidamente el error que estamos causando el equipo de Alacranes viene armando, tocando por la banda derecha se va rápidamente con este jugador número 8 Isidro y lo de Kevin, el portero el portero tiene que ver en esto ya está, se está haciendo en esta final tiene el equipo de Alacranes tejiendo jugada peligrosa va con Kevin, Kevin mejor la defensiva del equipo de Guanajuato llega a las manos del portero tocando el equipo de Guanajuato haciendo muy buen trabajo la defensiva también engancha ya le roban el escénico cometiendo un afán del equipo de Guanajuato viene a Francisco para cobrar buscando a sus compañeros ya regresa para este jugador número 8 Isidro ya pasa para Kevin rápidamente tratan de alertarse de jugar el equipo de Alacranes lo mejor que van a hacer Roberto con el tiro Kevin recoperando de nueva cuenta tiene posibilidad tocando abriendo la cancha de un lado para otro Roberto le comentían falta dicen señor porque dicen que no siempre pasa vamos a hacer 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 volteen 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 señores nada para nadie seguimos seguimos el equipo de Guanajuato empezado con sorpresa ya lo alcanzaron en el marcador se viene jugador número 9 y José y abre para el otro costado el costado derecho da el punterazo que llega hasta las manos del portero José sale rápidamente con el orquestador el que manda ahí repartiendo el juego es el jugador Francisco ya pierde la pelota bien Arán con el tiro recuperando romando el equipo de Guanajuato haciéndose no sale el tiro ¡Voy! el gol de López José ya se presenta en la final saludando también a la camarógrafa que anda al 100% por si se necesita el bar de aquí nos vamos viene el equipo de Alacranes tocando abriendo la cancha el equipo de Guanajuato bien parado en la defensiva se viene otra vez este jugador habilitoso es jugador número 6 Arán ya le pasa a Alexander Alexander se va mejor el portero que con la pelota para Kevin Kevin se va a toda velocidad por el costado izquierdo mete el cuerpo reglamentariamente y le da el pase que ya le roba al equipo de Guanajuato y le da la preso Francisco con la pelota Francisco da un parce largo buscando armando de nueva cuenta y el equipo y el equipo guanajuatense el Roberto Roberto ahí poniendo presión a la defensiva del equipo de Guanajuato viene Francisco y viene Roberto tocando haciéndose notar armando con la posibilidad a la defensiva y le da la defensiva ya lo cantaban los campanitas pero no no pasó a mayores y el programa no puede que podían la clave el portero se hace encontrar también va con el cielo y sigue con la pelota ya pasa para Roberto que se va a toda velocidad en el costado derecho le hace la pinta hace de nueva cuenta el pase de fantasía ya le quitan el escénico a Alexander planta de sacar la pelota de zona de la pelota ya viene también para cubrirlo Isidro viene todavía el equipo guanajuatense se va a perfilar el tiro raso Francisco con la pelota el equipo de atancias FC corriendo el tiempo y nos quedan 11 minutos 30 segundos de esta primera mitad entra un jugador de relevo del equipo de Anacranes hey Kevin my top my top Francisco stay back Kevin stay back regresa la pelota buscando a Roberto Roberto manejando le da un pase de fantasía con Armando tío vamos 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 Lleguidamente Roberto va con este jugador Francisco, el orquestador, ahí moviendo a su equipo, tratando de que abra, le quita la pelota, se viene, se viene, se viene, y hoy recupera de nuevo a cuenta el equipo de Guanajuato, la verdad que anda con todo, le quieren llevarse el campeonato a casa, toca de un lado para otro, roban el esférico, bien parados en la defensiva, este jugador número 9 también, López José, se va a ser notar en el terreno del juego, el bordeo regala. ¡Move, move, move! Francisco rápidamente, Francisco toca, buscando a Armando, hace la pinta, es Dios mío. Señoras y señores, él mató el juego, quedando 9 minutos 50 segundos de esta primera mitad. Vamos a invitarlos también que pueden disfrutar de la mejor montana mexicana, el rosquete, que lo tenemos al lado del indoor, tocando el equipo de Guanajuato, tocando, a la gran SMC con Gemina en la portería, hacen jugar al bordeo, Herrera José, viene recién ingresado, Zamora paró, naró con el esférico, ya lo jugó, le quitan el esférico, se viene José, es el jugador número 9, Alberto, Roberto, Roberto, ya pasa para Francisco, Francisco, de nueva cuenta, le regresa el esférico, Roberto se prepara, Dios en el taponazo, viene la defensa, y este jugador número 4, Juan, el tocayo, Grandesco de nueva cuenta, no le entiende la jugada, Alexander viene, se apoya con el portero, el portero, atento a la jugada, saliendo rápidamente, ahora el jugador número 9, López José, el portero se queda con el esférico, con calma, quedan 8 minutos, 30 segundos, 2 a 2 el marcador, el equipo de la gran SMC, viene Francisco, tocando, orquestando, pidiendo a sus jugadores que abran el juego, Viene el portero, Herrera, de nueva cuenta, robando, Arad con la pelota, la pisa, tiene al otro costado, ya le roban el esférico, como hay que falta, juega, juega, que se está robando, viene Francisco, Francisco pasa para el otro costado, con Armando, Armando, pasa el individual, el tiro, ¡Uy! ¡Uy! ¡El recurso, el único recurso del portero, doble esa bala, viene otra vez el equipo de Alacranes, que queda con la pelota, el tiro, va, un tiro, pasa, el tiro, otra vez, otra remate, y viene el equipo, de Guanajuato, ahora sí el equipo de Alacranes, despertando, les están apedreando el rancho, al equipo guanacuense, le vino Francisco, para Roberto, Roberto Juárez, ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡En el marcador! ¡El equipo de Alacranes! ¡Porque Juárez! ¡Ey! ¡Ey! Tocando, tocando el equipo, de Juárez, cuando, haciendo jugar al portero, con parada de otro jugador, desequilibrando, ya pasa para José, José se perfila Le tamponean de nuevo El tiro de análisis En forma de nueva cuenta Está grabando el final 3 a 3 Dándonos 6 minutos 40 segundos Los invitamos a la gente Que se está conectando en las redes sociales Que si tienen algún equipo Que quieren participar En los torneos de Indoor Soccer Board De Skin y de Guerlain Estamos a sus órdenes Síguenos en las redes sociales Viene Roberto Da el ponderazo con Armando Ya pasa para ese jugador Arón Arón con la pelota Se va a perfilar Quería hacer el pase Viene Armando a recuperar la pelota Mejor la defensiva Es el jugador José Número 9 del equipo de Guanajuato Arón con la pelota Tocando, abriendo el esférico Va Francisco Francisco se apoya con Terrea Viene a un con la pelota Por el costado derecho Del pase Equivocado Recupera de nueva cuenta El equipo Guanajuatense Con Alexander Con José Viene la diferencia Ese jugador Que puede dar La diferencia En este equipo León se le dividió A Kenny Kenny se va a preparar Ese tiro Llevó Malumbre 4 a 3 5 minutos 20 segundos De esta primera mitral En el equipo de Guanajuato Con José Tocando Ahí con la defensiva Con Juan Apáez Juan Va con el portero El portero sale rápidamente Con Juan de nueva cuenta Ahí tocando La pelota Alexander Alexander Con el tiro Cuidado Para la recuperación Francisco Con la pelota Ya pasa Para Herrera Herrera saliendo Con ese jugador Número 8 Que ya regresa De nueva cuenta Isidro Pasa para Roberto Para Kevin Se está entendiendo El equipo De Alacrán Es El otro Para el equipo De Guanajuato Viene José Pasa para el otro Costado Con Juan Alexander José De nueva cuenta Hace el individual Se topa con Kevin Ahí que se va Se sube A la motocicleta Ya le quitan Ya recupera El equipo De Guanajuato Con José José de nueva cuenta Le roban la pelota Hace el taconcito Armando También se lo roban El baby Dice el señor Que no pasa nada Viene con Francisco Francisco Le pone tranquilidad Le pone hielo A la situación Le dice Tranquilo Muchachos Tengo tiempo Tres minutos Cuarenta Segundos De esta primera mitad Viene Armando Armando al individual Armando al individual Le tiro Y El campanazo De nueva cuenta De Campanita El tiro El equipo De Guanajuato Salvándose Y hay dos ocasiones Con esos tiros De Campanita Viene el pase Que buen pase Chocando Rifándose El físico De estos jugadores Vamos a detener El tiempo Y a ver si se encuentra Bien Nuevos jugadores Alexander Y Herrera Kevin Take a breather Vente No, no Baja Chilen Y a Cisco Que se quedan abajo Bebé de en medio Seguimos Con el encuentro Viene Francisco Ya pasa Para Isidro Isidro Francisco Ya se conoce Del terreno De nuevo Francisco El orquestador Manda un parce Buscando Al recién ingresado Herrera Juan Juan Llega a las manos Del portero Viene José José Este jugador Número nueve También desequilibrante El equipo Ya la cara Con el tiro De Roberto Baja Juan Baja Juan Viene el tocayo Viene el jugador Con Alexander De nuevo cuenta Ya Incorporándose A las acciones Juan Le hace El pase De maravilla Se busca La diagonal El tiro Quería hacer Una jugada El remate De fantasía Recupera El equipo De la gran Es con Roberto Roberto Cuidando el esférico Dos minutos Veinte segundos De esta primera mitad Viene Juan Que ya le roban El esférico Alexander Con la pelota La pieza La tranquilidad Va con José José con el esférico Abre para el otro Postado Juan Arán Ya se le mueve En el centro Del área Va por el otro Postado Postado izquierdo Arán Tiene que Los jugadores Centren Mejor En la defensiva Y se Arriba Con el tiro Sí Jorge El equipo De Anacranes Arriba En el marcador El equipo De Guanajuato Desconcertado Buscando Por donde Las diagonales Los escalonamientos Y todavía No pueden Con los Alacranes FC Se viene El portero Herrera Perdón El portero De Guanajuato Currieta Currieta Christopher Y el Isidro Isidro Le quitan El esférico Arán Arán Haciendo De las Uyas Le cometen Fanta Dice el señor Justicia Haciendo Un buen Trabajo Esta noche Viene con Una posibilidad Con una jugada De pizarrón O un Cañonazo Directo La portería De Guerrera Viene con el tiro No pasa nada Viene y recupera Alexander Hace la pinta De nueva cuenta Los doble tres Los baila Mejor la defensiva Ya puede salir De zona de peligro Y recupera El equipo De Guanajuato Otra vez Ale Otra vez Alexander Con José Juan Arán Arán Go, 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 go Le pide el esférico Armando Para Figuero Roberto El tiro No 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 El equipo De Guanajuato Siento muy buen Trabajo Vienen manjos Con la pelota Ya pasa para Arán Arán Con la pelota Siguen escalonando El equipo De Guanajuato Ya le roban La pelota Viene Armando El contrarremate 6 segundos 4 segundos Al parecer Señoras y señores Se termina La primera mitad El equipo De Guanajuato 5 4 4 3 Regresamos 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 No, no, se acabó, ya, se acabó, ya, todos son árboles, por favor. Señoras y señores, nos vamos con la segunda mitad. El jugador es perfilándose y alistándose para este segundo tiempo, el tiempo de los últimos 20 segundos definitivos, para ver quién es el que se lleva la presea a casa. Ya tenemos aquí los trofeos y las medallas. En la Copa de Oro, aquí la tenemos, la de Tana también. Y arranca la segunda mitad, abriendo rápidamente el equipo de Bonacorto. Bonacorto, hace el globito para Alexander, qué va, qué buen jugador, hace la jugada de fantasía. Viene Isidro, recupera el equipo de Alacrán, tranquilamente, se da la vuelta, cubre el balón, va avanzando, pisa el despedido. Buscan a Kevin, Kevin va contra Alexander, así viene, lo le gana con el tiro. Ya recupera a Guanajuato, la nueva cuenta, hace jugar a su portero. Urieta Christopher, que sale con Arac. Se equivoca, se equivoca, se equivoca y se viene Roberto, Roberto con el individuo al estiro. Llegó el sexto, seis a tres. Listo, 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 listo. Se limpia Alacrán, se arriba en el marcador. Se viene Alexander, buscando a este jugador, José, que le cometen una oferta afuera del área. Se viene en la posibilidad del shootout. Viene para cobrar el jugador número nueve, José. López José, contra Herrera. José se prepara a puntada. ¡Ah! El equipo, el portero, Herrera haciendo su trabajo. Saludamos al equipo, de que no entrara ese disparo. Viene Alexander, la nueva cuenta. Y ahí sí, nos hace notar, Ramión Francisco, recuperando el esférico, apoyándose con Herrera, que sale rápidamente, buscando a Roberto, regalando el esférico, que llega a manos de Christopher. Christopher busca a sus defensores. Defensores, viene con Marco, Marco ya recupera también, un buen jugador, también lo hemos visto en varias ocasiones, en varias finales. ¡Viene el lobito! ¡Uy! Por poquito, veíamos un gol de fantasía, que qué bárbaro. Se viene Kevin. Pisa el esférico, le da calma. Abre para el otro costado. Viene Francisco, Francisco Fidel, para Roberto, Roberto sigue, este jugador también, muy habilidoso. Kevin, se viene la pelota, ahora para el costado, con Isidro, costado izquierdo. Marco defendiendo. Marco haciendo muy buen trabajo, y en la defensiva, se viene Christopher, regalando el esférico. Viene Isidro. Para Francisco. Isidro de nueva cuenta. Se apoya en Herrera, la portería. Isidro de nueva cuenta. Sigue avanzando el equipo de Alacrán, con Kevin. Regalan la pelota, pelota en el equipo de Juan Aguanto. Ahora rápidamente se viene Arad, este jugador número 6. Juan le da cambio al esférico, al otro costado, la triangulación. ¡Uy! ¡Que va para el equipo de Juan Aguanto! Esto es lo que tiene que hacer, triangulaciones. Y puede ser la diferencia, 6 a 4. Bien Isidro, Francisco. Buscará Roberto, ya lo encuentra por el costado izquierdo. Roberto con la pelota. Pasa para Kevin, Kevin la pisa, nadie tiene. Mete el cuerpo, defendiendo el esférico. Esidro con el tiro, el portero desviando. Isidro con la pelota. Francisco. Y arroba otra vez el equipo de Juan Aguanto. Viene Alexander, costado izquierdo. Detiene la pelota. Da la triangulación de la aguanta. Y salió, parecía defensa. En esta ocasión, este jugador número 4, Juan. Viene Francisco para cobrar. Nos quedan 14 minutos, 30 segundos. De esta segunda mitad. Viene Aral, dominando la pelota. Abriendo el esférico. Haciendo jugar a sus jugadores. Viene Alexander. Viene José, que puede dar. ¡Metido! 5 a 6, señoras y señores. La confianza. Mató al gato. Se están acercando el equipo de Juan Aguanto. Viene Roberto. Pisa la pelota. Juan Pasa para un ancillo. Juan Andrés pasa la finta. Ya abre. Se equivoca en el pase. Por suerte, recupera Roberto. Roberto. Ya se la quitan. Viene José de nuevo a cuenta. El rey está saliendo. Con Isidro. Para el costado de izquierdo. Vamos a parar Armando. Armando. Le roba la pelota. Dale, viene José. Viene Aral para luchar con Armando. Y a la gana. Tiene el otro costado. Tenía el otro costado. Alexander. Marco Correa. Dale Kevin. Dale Kevin. Se viene Kevin. Kevin. Uy, uy, uy. Christopher Salmando. Ah, su equipo. El equipo Juan Aguantense. Que sale rápidamente. Con un pase largo. Con Alexander. Ya la baja. José también. Ya le roba la pelota. El equipo ya es grande. Con Francisco. Cancisco. Tiene sus jugadores que aman el hueco. Viene Roberto. Armando. Armando. Va con la individual armando. La adelantó de más. Y viene de nuevo a cuenta. Y el portero. Christopher se queda con la pelota. Viene José. José. Que buena jugada. Que autopases. Adiós de muchachos. Mejor el portero Herrera. Con la pelota. Viene Roberto. Roberto. Un pase largo. Sin dirección. Me llega a manos de Christopher. Christopher. Gran toque. Muy difícil. Ahora sí. Que se está jugando. En el piscito. En la pelota. El equipo de Alacrán. Saliendo. Poco a poco. Construyendo jugadas de peligro. Viene Armando. El jugador diferente. Viene Kevin. Y de nuevo a cuenta. Christopher. ¡Eso! 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 Rápidamente. Se viene a contrarremate. Alexander. Lo espera José. La triangulación. Se empata. Señoras y señores. Les dije. Las triangulaciones. Pueden hacer la diferencia. Once minutos. Cincuenta segundos. De esta segunda mitad. Viene Alexander. Se apoya. Con Christopher. Christopher trabaja. ¡Eso! 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 ¡Eso es seis! Get Armando. ¡Eso! ¡Eso es seis! Viene para cobrar a Armando. Chilling. Armando se va a preparar Armando contra Christopher. Armando se prepara. ¡Eso es un segundo! ¡Eso es un segundo! ¡Eso es un segundo! ¡Eso es un segundo! Turn, 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 turn. Aaron, go, 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 go. Viene con Juan. Marco, de nuevo en cuenta. Empezando a jugar mejor el equipo de Juan. Cuando viene con José. José abre para el otro costado con Alexander. Y empiezan a hacer las calculaciones. Aran. Alexander, José. Qué jugada, qué jugada la defensiva. Hebe también jugando muy bien. Viene Roberto. Viene Roberto. Detiene el esférico. Va a tomar el otro costado. Juan, Aon. Aran con la pelota. Va Roberto. Mejor ahí la defensiva. El portero. Christopher que sale rápidamente con José. Detiene la pelota. Tres contra uno. Detiene el esférico. Se va. Con el de Juan. Con la pelota. Menuda. Para el equipo de Juan. Cuento. Y una tarjeta. Venga, venga, venga. Y pulo que está en la jugada. Muy bien. Viene Alexander. Ahí Santiago. Con. Con distancia. Para dar el tiro. Mejor ahí. El portero. Recando va a pasar. Se viene rápidamente Francisco. Francisco con la pelota. Se apoya en Herrera. Herrera. Saliendo de zona de peligro. Regalando el esférico. Que llega. Al. Los pies. De Juan. Que pasa rápidamente. Con Alexander. Alexander. Pasa para Marco. Marco. En el cedral. Viene con Juan. Juan con la pelota. El bebé. Roberto. Trabajo. Presionando. El equipo de Guanajuato. 7 a 6. El marcador. 9 minutos. 20 segundos. Esta segunda mitad. Se está acercando. Se está llegando la hora. Señoras y señores. Se vienen las regulaciones del equipo de Guanajuato. Viene Armando. Armando con la pelota. Sale rápidamente. Hace la individual. Se sube en la motocicleta. Puede dar el estilo. 8 a 6. 8 minutos. 50 segundos. Viene Alexander. Buscando a José. Rápidamente. La defensa. El gol. Lleva a la tarde. Desde ida y vuelta. El puño. La mía. Te la presto. 8 a 7. Vamos, vamos, vamos. La portería. Abriendo para el costado. Con Kevin. Kevin. Pisa la pelota. Buscando a Roberto. Roberto. Le regresa el robocito. Va Kevin. La individual. Busca a Aron. Aron. Tiene posibilidad. Se espera. La pensó demasiado. Pero están jugando muy bien. Y Cristo. Ven haciendo buena jugada. Buena defensiva. Pelota. Todavía. Que pertenece al equipo de Ana Cráez. Kevin con la pelota. Vamos, vamos. Quiera. Regresa para Francisco. Francisco. Buscando. Viene Aronado con la posibilidad. La pisa. ¡Oh! ¡Uy! 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 Tiro de esquina, señoras y señores. ¡Uy! 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 el monte y mejor la defensiva, la defensiva de Ana Crane, el viejo de Riera, paramos el tiempo a ver si el jugador no se encuentra bien, 8 a 7, le marca 12 minutos en el reloj. Regresamos a las acciones, pelota, que tiene el equipo de Ana Crane, con el reto en la portería, buscando a Kevin, que va pisando la pelota, se puede apoyar de nueva cuenta, ahora prefiere el apoyo de Riera y en la portería, que sale con Francisco rápidamente, Francisco por la banda derecha, buscando a Arón, Arón, va con Armando, Armando, hace la finta, le da el consejo para Roberto, Roberto abre para Francisco, de nueva cuenta, apoyando a Seme Herrera, ganando segundos importantísimos, teniendo una jugada desde el principio, desde abajo, tratando de que se desequilibre el equipo de Guanajuato, se va a perfilar, prefiere el paso con Alexander, recupera de nueva cuenta, esto es tuya mía, el apresto. Marco, se puede perfilar, la presión es buena también por parte del equipo efectivamente viene armando ya pasa para Aron Aron le puede regresar al momento pise el esférico puede regresar atrás así lo hace con Herrera para con Kevin por el costal de izquierdo Kevin esperando ya viendo ese jugador Aron recupera el equipo de Guanajuato va con Alexander ya se ve cansado este muchacho Alexander que ha corrido pero en serio bien Roberto Roberto en el centro de la cancha pasa para Armando Armando contra Marco se quita el primero Armando se va a perfilar hacia la jugada Roberto que buen reflejo de este jugador la verdad que si viene bien viene que 3 minutos 15 segundos en el reloj 8 a 7 embarcador un gol de diferencia a favor del equipo de Guanajuato con la pelota buscando que el equipo de Guanajuato suba líneas el jugador no trae nada el jugador no trae nada vamos chavos no lleva prisa vamos viene Rina sale con Kevin el costado izquierdo es el que se ha jugado más en este encuentro viene Francisco Francisco con la pelota ya abre para Armando Armando le regresa a Aron no le entiende la jugada para Roberto mejor la de el jugador vamos a ver Pueden hacerle individual Stay back, stay back Viene Adán el jugador número 6 El equipo ya las grandes están vendiendo Viene Marcos, tiene que apoyarse con Christopher De nueva cuenta, Christopher Regalando la pelota Quedando un minuto Un minuto, treinta segundos Viene Kevin Herrera El portero siendo muy buen trabajo La verdad que sí, Kevin de nueva cuenta Abre el parada Gracias, Juan Francisco Va con Isidro Tiene la pelota en vivo El contraramante Armando Esperando el error Con Rizzo de Cristo Come back, come back Viene con José José con López Uy, 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 uy Viene José de nueva cuenta José ya pasó para Alexander Alexander, Alexander José Perfil Alexander, tiene el esférico Va con José El portero Herrera Isidro Isidro contra Para y Herrera con el esférico Reconstándose Ganando Segundos Abrazando la pelota Como abraza A la novia o a la esposa Se viene armando el paquete Armando Armando Y Y De nueva cuenta La chicala Y Vamos a ir Vamos a ir Señoras y señores El equipo de Ana Cremes Se lleva el triunfo No ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a llamar a los voladores de Alacranes! ¡Empezamos con Ávila, Kevin, número cuatro! ¡Seguimos con González, Roberto! ¡Y enseguida Hermosillo, Isidro! ¡Seguimos rápidamente con Herrera José! ¡Herrera José, el portero! ¡Qué bárbaro, portero! ¡Qué bárbaro! ¡Un juego! ¡Con Herrera Juan! ¡No sé si está así! ¡Ibarra Noel, eso nos esperamos hasta el último! ¡Nos esperamos hasta el último! ¡Ramos Armando! ¡Seguimos con Rojas, Francisco! ¡Vargas, Alexis! ¡Le tocó, le tocó! ¡Y Zamora, Aarón! ¡Ya terminamos con el coach, jugador número 7, Ibarra Noel, con su medalla y el trofeo! ¡Nos esperamos a los anganos, hermanos! ¡Que esto venga, verdad!